Bien, entonces, directamente desde una ciudad tan caliente como algunos, como conozco, creo, Julio Oscar Tolentino, pero Tuxtepec, medio cerro fue subir, medio cerro fue bajar y ahora te encuentras desde hace 12 años aquí en Oaxaca. Así es, de hace 12 años, así es, la información es correcta, vine porque prendí unos proyectos musicales y luego estudié en la universidad aquí, pues aquí me quedé ya. ¿Qué tal el calorcito a últimas fechas, te recuerda? Sí, la verdad es que hablaba yo con mi camarada que viene conmigo, que también es Tuxtepec, que el calor aquí ya parece igual que Tuxtepec, idéntico, o sea, y hace unos días vi que la sensación térmica fue como de 55 grados, o sea, estábamos a 36 aquí, pero la sensación térmica era de 55 grados, o sea, como Tuxtepec. Sí, oye, estábamos con un calor inmenso y que, pues, está sudando y sude y sude, no sé que tú, pero hay muchas personas que están sudando y eso también se vuelve, pues, hasta, pues, dentro de todo, desventaja en este momento caluroso, pero hay que aprovechar, ahorita que hay calor, vaya, ajá. Sí. Bien, entonces, amigo, pues, cuéntanos un poquito de ti, bienvenido nuevamente a este espacio, este foro en donde mucha gente está escuchando esta noche la emisión. No, pues sí, otra vez te digo gracias por la invitación y, pues, yo me llamo Gerardo Petrikowski, tengo 33 años. ¿Cuántos? 33. 33. Sí, ya estoy, ya estoy, ya en la edad del chaburruco. Casado, soltero, vivo, divorciado. Solterísimo, por si alguna radio escucha, está ahí, este, interesado en algún chaburruco como yo, pues, que le puede cantar canciones al oído, pues, aquí estoy, ¿no? Pues, ahorita vamos a venderte, mi querido Gerardo Petrikowski. Oye, pues, en un momento más, ¿qué va a estar escuchando la gente? ¿Qué te, a qué te dedicas? ¿Qué tipo de música estás tocando? ¿Y quieres compartirla esta noche al público? Pues, mira, yo soy de formación comunicólogo, estudié comunicación, es lo que he hecho desde que salí de la universidad. ¿Y hasta el micrófono entonces te da? Pues, más o menos, yo soy como de postproducción, de lo que está atrás de cámaras, no, 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 al frente del público o de la gente. Y, pues, la música, pues, es un romance que tengo ya muchos años con ella, desde hace, uff, 20 años tal vez, ¿no? O más. Desde que me regaló mi guitarra cuando tenía como 13 años, desde ahí empezó esta historia de música y canciones y todo este rollo. ¿Es más que romántico el género más trova, pop, como podríamos definirlo? Fíjate que es, hasta ahí me acuerdo de trabajo definirlo, o sea, pues, soy yo solo con mi guitarra, no es acústico, pero yo tengo influencias muy variadas. O sea, se da cuenta que me gusta la trova, me gusta el rock, me gusta el pop, me gusta, o sea, no, no me caso con un género, pues, no, sino que escucho de todo. Entonces, creo que mis canciones son eso, una mezcla de un chorro de cosas. Nos comentabas que habías tenido una banda del rock alternativo. Ah, sí, es, hace como unos seis años, siete años, ocho años, no sé, bueno, hace unos años, antes de la universidad, este, tenía un grupo de metal alternativo con el que tocamos bastante y grabamos un disco, tocamos en un cervantino, o sea, anduvimos movidos mucho tiempo y, pues, fue una experiencia bonita porque no es lo mismo tocar tú con tu guitarra acústica con la banda, ¿sabes? O sea, es diferente, el timing, el feeling, es otra cosa, pues, ¿no? Y sí extraño un poco eso, la verdad, en este rollo acústico, porque a veces me siento como muy limitado, pero, pues, a lo mejor alguien por ahí, algún loco que me esté escuchando igual, pues, tira paro y hacemos algo ya más choncho, ¿no? Yeah, esa noche van a estar escuchando canciones propias de Gerardo Petrikovsky y también algunos covers, se vale que la gente diga en vida. Sí, 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 claro. Bueno, siempre y cuando me lo sepa, ¿no? Ojalá, pues, ojalá que sí, el 51-8-5305-951-170-6002 para que manden su mensajito y, a ver, vamos a poner a prueba a Gerardo Petrikovsky con alguna de las rolas que ustedes puedan pedir a través de sus medios. ¿Redes sociales, Gerardo? Eh, pues, en Facebook es Gerardo Petrikovsky, o sea, diagonal, facebook.com, diagonal Gerardo Petrikovsky, en casi todas las redes sociales es así, en YouTube, no porque abrí el canal hace mucho tiempo, entonces le puse un nombre así que se me ocurrió y se llama Verdes Praderas. Verdes Praderas. ¿Verdes Praderas? ¿Verdes Praderas, cómo lo de detrás? Petri, normal, así como suena, y luego es K-O-W-S-K-I. Petrikovsky, bien, nos está con Valle esta noche. Hola, saludos, mi querido Lalo Cervantes, también amigo tuyo, ¿verdad? Sí, viejo conocido, Lalo Transistor, le decíamos, porque tocaba una banda que se llamaba Transistor en aquellos años que hablábamos hace un momento. ¿Cómo se llamaba la banda? Transistor, se llamaba su banda. Transistor. Y ahora, bueno, también todos estuvieron ahí, sus que ver, les digo, se conocieron. Sí, somos viejos amigos de esa época del rock and roll intenso, cuando éramos unos jóvenes, hace como 10 años. Todavía, todavía. Cuando todavía no éramos chavos rucos. Ándale, todavía están, todavía están así como a punto de empezar el tercer piso, pero todavía están, no, ya, no, ya, no, ya, ya. No, sí, yo te digo que ya estamos, ya estamos caminadillos. Bueno, saludos al buen Lalo Cervantes que está escuchándonos y que va ya camino, hasta donde me dijo que vive, no me acuerdo, pero sí vive lejos. Te mandamos un saludo, amigo, y qué bueno que nos acompañes en la transmisión. Y qué canción vamos a empezar, qué canción vamos a arrancar, qué canción quieres tocar. Pues no sé si quieres que toque una canción original o un cover, no sé. Pues mira, yo digo que una vez ya para que el público también sepa y cuando tenga esa oportunidad de identificarse con una rola, un covercillo, ¿qué le parece? Bueno, me puedo echar un cover que es como una versión que yo hice como si fuera mía, entonces eso está este como más chido, ¿no? Bien, entonces, ¿qué canción es? Es una de Gianluca que, a pesar de que mucha gente ya no se acuerda de él, la verdad es que aquel primer disco, El Destino Paraíso, fue un discazo. Y a mí me inspiró a componer canciones. Gianluca. Gianluca, el italiano, el de... El de la de Mi Historia Entre Tus Dedos. Ajá. Ese, amigo. Vamos a escuchar a una chica normal esta noche. Nos acompaña Gerardo Petri Kauski. Ahí va para toda la banda esta rola. Vamos a escuchar a una chica normal esta noche. Enamorando de ti, porque eres bella, Dios más que bella, pasas de bella, ya no se puede más. Una chica sin inhibiciones, sin atarse a condiciones, de mirada lúcida, tan bella. Que se pierde tras las gafas, grandes corras como dos farolas, de mirada lúcida, tan bella. Porque a una chica, una chica normal, tan sinceramente, tan bella, tan bella, tan bella, que eres casi mortal. Una chica normal, una chica normal. Una chica, que chica, me gustas así. Mira cómo caminas, siente cómo respiras, eres toda una estrella. Y tú sabes que la protagonista está dentro de ti. Y yo, en este ente, entres con las gafas, ¿no? Yo que no sé lo que digo, yo que no sé lo que hago, yo que serías tal malo, con tal de hacer un papel. Estaré en ese feel, yo nunca me cansaré Porque eres bella, Dios más que bella Pasas de bella, ya no se puede más Una chica sin inhibiciones, sin atarse a condiciones De mirada lúcida, tan bella Que se pierde tras las gafas, grandes, gordas como dos farolines Que mirada plácida, que bella Porque a una chica, una chica, una chica normal Tan sincera, tan bella, inocente, serén Para ver, para ver, para ver Para ser, para ver ¿Qué es lo que se encuentra esta noche con nosotros? Gerardo Petrikowski en redes sociales ¿Cómo te encuentran? Gerardo Petrikowski igual, Facebook, lo demás Y Verdes Praderas en YouTube Verdes Praderas en YouTube Esta noche nos acompaña Gerardo Petrikowski Y esta noche tenemos invitado musical Como lo es Gerardo Petrikowski Que está dando pues una frescura nuevamente A esto que le gusta desde hace un ratote Desde los 14 años Ya más de 20 años ¿Verdad mi querido Gerardo? Sí, así es Y de ahí has experimentado ¿Sí? ¿Más de cuántos? Como 20 años, digamos Para sentirme tan viejo También has tocado Rock Alternativo Que es como lo que hiciste un ratote Cuando llegaste acá Y de ahí estuviste Sí, exactamente Dos años, ¿no? Sí, Rock Alternativo Luego Escuela Y ahora pues este proyecto acústico romántico Freestyle ¿Y qué vas a dedicarnos ahora? ¿Qué vas a sonar ahora? Pues no sé Podría ser una de mis canciones De autoría propia Entonces no sé si la gente Quisiera escuchar algo De lo que hago Y me conozcan un poco más allá Del cover que acabo de tocar ahorita Que espero también les haya gustado Y pues esto es algo Mío, que yo escribo Que yo compongo Que yo hago Que yo letreo Todo Muy bien ¿Cómo se llama? Esta canción se llama Entre tus brazos Y fue una de las primeras canciones Que compuse hace Como De esta etapa acústica Digamos Para así decirlo Una rockera Hace como 10 años tal vez Un poquito más Entre tus brazos Esta ¿Quién se la dedicas? ¿Qué te inspiró? ¿Quién tendrá removiendo el tapete? Qué bueno que preguntes eso Porque Todas las canciones que compongo Son acerca de cosas que vivo O sea, yo no escribo De cosas que no Viva Por así decirlo Porque tengo amigos que dicen No, pues compongo otras cosas Pero no me nace O sea, digamos que yo escribo Lo que vivo Si no lo vivo No lo puedo escribir O sea, hay gente que Puede componer una canción Por encargo Tal vez Que dicen Oye, compongo una canción De esto, lo otro Pero yo no funciono así Yo funciono solamente Bajo mis vivencias ¿De qué habla esta rola? Pues habla de estar enamorado De conocer a la persona Correcta, especial Estar junto a ella De eso habla esta Esta bonita canción Caray Esperemos que ustedes Estén en esa situación Espero que estén enamorados ¿No? Porque es un chido Estar enamorado La neta Cuando uno truena Pues es lo difícil Pero mientras de amor Es bonita la vida Sí, luego también Por eso anda uno ahí De que no quiere enamorarse Porque justamente Están ahí Con esas ondas No, no Siempre Hay que arriesgarse siempre El amor es lo único Que nos salva en esta vida Hay que arriesgarse Ya lo escucharon Esta noche Gerardo Petrikovsky En Foro 40 Entre tus brazos Déjame amarte Y sentirte otra vez Déjame acariciar Estando juntos No nos podrá vencer Somos solo Tú y yo No ves Y es que en tus ojos Puedo ver Realmente hacia donde voy Puedo soñar Eternidad Otra vez No sé si estoy dormido No me dejes despertar Dime que todo es verdad Esta vez Siéntate a mi lado Quiero oírte respirar Es tan bello este lugar Si tú estás Y es que en tus ojos Puedo ver Realmente hacia donde voy Puedo soñar De eternidad De eternidad Otra vez Siénteme Siénteme Y mírame Si solo tú y yo nada más Acércate Déjate Y abrázame Que no soy nada Si no estás Sin ti la oscuridad vendrá Y quiero estar entre tus brazos Soy siempre Soy tan vulnerable Al sonido de tu voz Siempre seremos Siempre seremos Tú y yo No lo ves Y es que en tus ojos Puedo ver Realmente hacia donde voy Puedo soñar Puedo soñar La eternidad Otra vez Siénteme Siénteme Y mírame Si solo tú y yo nada más Acércate Y abrázame Que no soy nada Si no estás Sin ti la oscuridad vendrá Siénteme Y abrázame Si no soy nada Si no estás Sin ti la oscuridad vendrá Y abrázame Que no soy nada Si no estás Sin ti la oscuridad vendrá Yo quiero estar entre tus manos siempre Esta no la escribí por una morra, pero ya fue un amor añejo Híjole, pues saludos hasta donde esté Hasta el DF Hasta el DF, entonces Y esta noche que hemos invitado musicalos Acompaña Gerardo Petrikovsky Que está desde Tuxepé Vino desde Tuxepé Y ya está acá desde hace 14 años más o menos Aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta Y a partir de esa pasión Y una guitarra que le regalaron Pues ha sido el camino Y ahora después de un rato Que estaba entre una banda de rock alternativo En la escuela que estudió comunicación Pues ya ha tenido la oportunidad De dedicarle un poco más a esta pasión Que también es lo chido, después de un rato Donde dices, bueno ya terminé Por ahora el tema de la universidad Pues ahora dedicarle un poco más de tiempo A lo que te gusta, pues está bastante bien ¿Cómo lo ves tú mi querido amigo? No, pues sí, siempre es un gusto Regresar a tus primeras pasiones En la vida y la música siempre fue una gran pasión Y ahora que estoy de nini Pues es un momento para darle a la música otra vez Y retomar lo que dejé hace algunos años atrás ¿Hace, pues qué tiempo? ¿Hace qué? ¿Unos cinco años? Así no, ya tiene rato O sea, estamos desempolvándote entonces Pues te digo que la última tocada que tuve fue hace como tres años Que fue con él en Puebla, que tuve con el Mastuerzo Que es de Botellita de Jerez Estuvimos tocando con él ahí en un bar que se llama Nexus en Puebla Y estuvo muy padre Esa fue la última presentación que tuve así como con gente En vivo Y por esas fechas vine también aquí a un invitado a este programa Donde estaba Azarel de Locutor Hace ya como tres años Sí, Azarel, le mandamos un gran saludo Un saludo Ahora se encuentra en Monterrey, Nuevo León Allá se encuentra nuestro querido carnal Azarel Aragón Le mandamos un gran abrazo, un gran saludo Y un saludo también para toda esa banda de la escuela Que no sé si me estén escuchando ahorita Deberían los canijos estar escuchándome Porque somos muy camaradas Al Freddy, al Moja, a Azar, a uno de ellos Al Lobo, a Juanjo Toda esa banda de la universidad Un saludo para ellos Muy bien, pues le vamos a compartir nuevamente Un poco de buena música De este oaxaqueño Que está esta noche en Foro 40 ¿Qué vamos a escuchar ahora, Gerardo? Pues no sé, algún cover, no lo original Eh, a ver, de una vez Vámonos con un covercito A ver qué cover quieres compartirnos Pues, eh, quiero tocar algo en inglés Que es también, es como exponer un poco mis influencias Hay una banda que a mí me marcó muchísimo Cuando era un adolescente Que se llama Oasis Oasis en español Allá Este, y soy, bueno Siempre he sido muy muy fan de esa banda Y pues apenas estrené un documental Y estuve como loco ahí La sala estuvo sola para mí Fue una experiencia como orgásmica Mira Pues a ver, de una vez Véngase de ahí Esa experiencia Esta canción se llama Don't go away Espero que les guste ¡Suscríbete al canal! 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 Es mi mayor milagro Cuando despierto antes que tú Me contemplo en el cielo Todo ahí afuera está de más Solo me aferro a este momento Siento miedo al pensar Que la vida nada dura para siempre Y que un día en esplendor De tu mirada la recuerde Solo en sueños Si pudieras ver La inflación en mi cabeza y en mi pecho al besarte Si pudieras ver Como ardo con la llama que se enciende al nombrarte Si pudieras ver Que los sueños de mañana son más claros al tocar Si pudieras ver Si pudieras ver Si pudieras ver Que tenerte a mi lado Es mi mayor milagro Si pudieras ver Si pudieras ver Si pudieras ver Si pudieras ver Y esta noche Y esta noche Y esta noche estamos contentos de que ustedes puedan estar con nosotros Y bueno Vamos a ver a quien tenemos en línea Por favor mi querido Tolentino Hola ¿Quién está aquí en la segunda línea? Con Giovanni Giovanni ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, no, no Para ti Para quedarme Es mi hermana ¡Qué buena onda! ¡Hey! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Qué buena onda! Gracias por estar marcando Y que canción te hace que pudieras estar cerrando ¡Hola! Hola ¿Ya se fue? ¿Ya se fue Giovanni? ¿Cómo fue? ¿Yohwali? Muy bien Un saludo a Yohwali Muchas gracias Yohwali Te mandamos un gran abrazo Es una albina de Álvaro Carrillo Ah, Álvaro Carrillo Una canción de Álvaro Carrillo Venga, sí Sí, con mucho gusto Entonces, Yohwali Gracias por estar marcando ¿Cuántos años tienes? Es mi hermana Es mayor Ella tiene como cuarenta y tantos Ya está roca ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué mal! Es cierto Un saludo hermana Te quiero mucho Eh, muy bien Pues en un momento más Hemos escuchado algo De lo que nos pidieron Y dentro de lo que tenemos ahorita También nos mandaron un mensaje En el 951-170-6002 Que nos piden unas rolas De también nuestro invitado Gerardo Petri Cox Y ahí les va Hola, buenas noches Pues ojalá que Petri pueda tocarla de día sin ti Se me hace una extraña canción La verdad me llega demasiado Gracias Bien Bien todos Fabi González Gracias por estar pidiendo esta canción Se llama Día Sin Ti Y mi querido Gerardo Pues ya ves Ya te dieron esta rola No, pues saluditos para la Fabi Donde quiera que ande Un abrazo Y un beso grande Muy bien Muy bien Muy bien Escucho mis recuerdos Y la verdad es que aquí Desde hace un tiempo está tan frío todo Necesito ver el sol Necesito ver el sol Me hace falta oír su voz Otro día pasa el lento Puedo escuchar el viento Nadie Nadie habla en silencio Solo escucho mis recuerdos Y la verdad es que aquí Y la verdad es que aquí Me hace falta sus colores Me hace falta sus colores Cuatro 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 Me hace falta Unifed En Unifed U Unifed 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 Levant Unifed Unifed ¡Gracias por ver el video! No, pues muchas gracias por esta invitación, la verdad me la he pasado muy chido contigo, con la audiencia que nos ha comunicado con nosotros, y quisiera mandarle un saludo a mi familia que no sabía que me estaban escuchando, que es mi hermana, un saludo para mi hermana, para mi sobrino, para mi mamá y donde me están escuchando, para todos mis amigos que a lo mejor están ahí, pero pues no se comunicaron y pues como vas a verlo. Redes sociales, tu última, tu último. Pues Gerardo Petri, K-O-W-S-K-I, Petrikowski, en Facebook, en YouTube donde subo más videos, estoy como Verdes Praderas, por si quieres chicarlo. Gracias mi querido Gerardo Petri, K-O-W-S-K-I, por estar aquí y nuevamente ya habrá oportunidad de escucharte en este foro, en este foro 40. No, pues muchas gracias, de verdad encantado de estar aquí y pues a tus órdenes como siempre te he dicho.